El Instituto Politécnico Nacional cuenta con diversas redes de investigación que permiten el contacto entre investigadoras e investigadores politécnicos para brindar soluciones a problemas nacionales. En esta ocasión te presentaremos a algunos de los integrantes de la red de biotecnología que cuenta con 15 nodos y con más de 120 integrantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Bomborries Medrano, soy profesor investigador de Cicata Legaria, soy parte de la red de biotecnología y pertenezco al laboratorio de biomateriales. Actualmente trabajo en la extracción de compuestos bioactivos y en el desarrollo de alimentos funcionales. Básicamente lo que realizamos en nuestro laboratorio es utilizar desechos agroindustriales o plantas naturales para de ellas obtener los compuestos bioactivos que tienen, por ejemplo los compuestos fenólicos y así poder realizar algunas pruebas fitoquímicas para determinar las concentraciones que tienen y aplicarlas a algún proyecto de preservación o elaboración de algún fármaco. La importancia de nuestro trabajo es la de utilizar estos desechos que comúnmente solamente contaminan debido a su mala disposición y al mismo tiempo la de poder darle un apoyo a todas las comunidades que no saben realmente qué pueden hacer con este tipo de materiales ya que son parte improductiva de lo que ellos estaban elaborando. Finalmente hago una cordial invitación a todos los jóvenes que estén interesados en realizar una maestría, un doctorado o hacer sus prácticas profesionales, acercarse a nuestro laboratorio, el laboratorio de biomateriales de cicatalegaria o a cualquier otro de nuestra red de biotecnología para que estén al tanto de muchas de las investigaciones que nosotros realizamos y que realmente impactan en la sociedad en la que vivimos. Soy Erick Bomborries Medrano, profesor investigador de cicatalegaria, miembro de la red de biotecnología y orgullosamente politécnico. Como ven el compromiso de las y los investigadores politécnicos no conoce fronteras y con esta red se están haciendo colaboraciones para poner la ciencia y la tecnología al servicio de la patria. ¡Hasta la próxima! Música